Su gobierno no se olvida de ustedes y les da esa herramienta para que en seis meses o en tres años puedan ustedes obtener una carrera técnica que les permita defender a su familia, que les permita mejorar su condición de vida, porque son carreras que son las que más requiere hoy día el mercado laboral. El programa Beca 18, una de las promesas de campaña del presidente Ollantumala, ya es una realidad. Una de mis metas está esto, porque aparte de que va a terminar esta capacitación, yo pienso seguir especializando más y más para ser un poco más competitivo en el mercado. No podía. La economía de nosotros es muy baja. Y con la oportunidad que me dio el presidente y que dio al ejército, me siento agradecido con él y por lo que hizo. Un programa social que tiene como principal objetivo becar cada año a 5.000 jóvenes de entre 16 a 22 años de edad, de escasos recursos y con alto rendimiento escolar, para que puedan continuar sus estudios en universidades o institutos superiores. Los requisitos que los jóvenes deben tener para acceder a Beca 18 son haber concluido la educación secundaria en un colegio público, haber egresado y hacer el año 2009, 2010 o 2011, estar en una situación de pobreza o pobreza extrema, eso se acredita a través del sistema de focalización de hogares, estar entre la edad de 16 a 22 años y haber ingresado previamente a una universidad o un instituto elegible y a una carrera elegible. Los primeros becarios son jóvenes, egresados del servicio militar del cuartelo Chancas en Andahuaylas. Ellos seguirán carreras tecnológicas en las especialidades de mecánica automotriz, electricidad y mecánica de mantenimiento. Ellos son un promedio de 36 muchachos, puede ser que se incremente, esperamos llegar al número de 40, y van a comenzar el día 19 de marzo. El 19 de marzo, ellos, bueno, han sido recuperados de alguna manera, por decirlo así, ellos estaban en la informalidad, trabajando en la minería, trabajando en la agricultura, a destajo, en actividades que, bueno, son muy eventuales y que no significan, pues, tener una remuneración que le pueda dar sostenibilidad, digamos, a una familia o a ellos mismos. 12.000 son los jóvenes que hasta la fecha han descargado el formulario de inscripción del programa a través de la página web www.beca18.gob.pe como primer paso para postular a este programa. Claro, la educación es lo primordial para crecer, ¿no?, en todo tipo. Beca 18 cambiará la vida de estos muchachos, que por una u otra causa no han podido acceder a la educación superior por falta de recursos económicos. El programa financiará estudios de pregrado en universidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras, así como estudios en institutos de educación superior tecnológicos públicos o privados nacionales. Este puede significar un trampolín para algunos de ellos, que demuestren definitivamente haber tenido mucho más esmero, ¿no?, que hayan tenido un rendimiento elevado a ellos, estamos pensando promoverlos para que continúen con la carrera técnico-profesional. Pero a través de Beca 18 no es la única manera. O sea, Cenati tiene también un mecanismo por el cual, digamos, si es que ellos entraran a trabajar a una empresa que es aportante, a una empresa de la Sociedad Nacional de Industrias que es aportante de Cenati, ellos también podrían obtener por ese medio, por ese mecanismo, el completamiento de la carrera técnico-profesional que serían los otros dos años y medio. Jesús Verde es un joven natural de Huánuco y que sirvió dos meses en el Valle del Río Apurímac y en Ebrae como parte de su servicio militar. A sus 20 años es uno de los 30 licenciados del Ejército que reside en Cenati y vienen recibiendo capacitación técnica durante cinco meses en carreras como mecánica de mantenimiento, industrial y soldadura de estructuras metálicas. Estoy estudiando de acá, por eso digo que tengo que aprovechar lo mejor posible. De cada cinco años quiero formar mi propia empresa. Sé fabricar así, más o menos, fábrica de colchones. Y tengo esa visión de poner mi empresa y yo mismo producir. ¿Un gran empresario? Sí, un empresario. Es mi mente y lo tengo trazado ya. Los egresados del Ejército como Jesús también podrán acceder a Beca 18 y completar una educación superior que cambiará su futuro. Mi meta es trabajar en buenas empresas, prepararme más y más y salir, me importa, a otros países para poder surgir mejor. En el Cenati encontramos a los jóvenes licenciados del Ejército cumpliendo una estricta y dedicada formación profesional. Las carreras que siguen son de alta demanda laboral y les permitirá obtener un puesto seguro y sobre todo un buen salario. No solamente para mi familia, sino también para todos los jóvenes que nos ven y así también puedan unirse al servicio militar, que hay muchas oportunidades para ellos mismos. Y poco a poco así más adelante van a cambiar su vida, siendo mejor persona y mejor ciudadano. Los programas de capacitación tecnológica y Beca 18 modalidad especial beneficiarán en una primera etapa 1.594 jóvenes que terminan su servicio militar en los institutos armados. Sin lugar a dudas, no solo mejorará la vida de miles de jóvenes, sino también la de sus familias. Con ese ingreso de un hijo en un empleo de ese nivel, pega un salto del nivel 5 al nivel 3 la familia. Entonces es increíble cómo una familia con esos niveles de pobreza, digamos, teniendo a un hijo que se inserta en un empleo formal, porque hay que considerar eso, o sea, el insertarse en una empresa formal hace que ese joven tenga el seguro social, además de la remuneración regular, pero al mismo tiempo, si yo estoy en una empresa formal, yo como trabajador también estoy pagando mis impuestos. Entonces estamos hablando de prepararlos para que accedan a esos empleos de alta productividad, de alta competitividad. El programa incluye becas en el extranjero y se estima que unos 1.500 jóvenes estudien en universidades del exterior. Vamos a ofertar becas para Cuba, son 100 becas que se está trabajando, también tenemos otras 100 becas para Brasil, estamos trabajando, por ejemplo, en Brasil en la Universidad Latinoamericana de Integración, donde ya jóvenes peruanos están accediendo y beca 18 va a trabajar con ellos. También hemos empezado el trabajo con lo que es Venezuela, con Francia y posteriormente con Canadá. Esto lo estamos realizando de una manera conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La pobreza ha impedido que en los últimos años miles de talentosos jóvenes de todo el país no accedan a estudios superiores. Ahora, con beca 18, sus sueños de una profesión y un empleo se harán realidad, dándoles la posibilidad de acceder a una vida mejor. Música 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 Gracias por ver el video.